¿No está disponible? ¿Sí está? Ah, Carmen, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Armando? Buenas tardes, otra vez saludando. Gracias, gracias. Pues si hay algo importante, entonces regresamos contigo con mucho gusto, ¿no? Sí, gracias. Pues hace unos momentos entrevistamos al dirigente estatal del partido del PRI y también diputado local, Santiago García López, para preguntarle sobre estas candidaturas que están desiertas y de manera muy concreta el caso de Celaya y Guanajuato, porque pues sí había mucha especulación sobre el cambio de género, sobre todo en el municipio de Guanajuato, para permitir a Edgar Castro Cerrillo la reelección. Y pues hoy fue muy tajante el dirigente estatal y declara que es jurídica y políticamente imposible que se cambie el género tanto en Celaya como en Guanajuato. Sí va a tener el PRI candidatas mujeres. En el caso de Celaya, se está esperando a que Montserrat Pazquez reconsidere y se inscriba o... A ver, pero Montserrat fue declarado desierto, no es que ella esté decidiendo no participar, ¿no? Lo que pasa es que fue declarado desierto, Arnoldo, hoy nos explicaba Santiago García, porque la información que tuvimos de manera extraoficial fue una... A ver, permíteme un momento porque aquí empezó un ruido. Bueno, ya comentaba... Escuchamos bien, ¿eh? De manera extraoficial, lo que se conoció en ese momento fue que ella no había aprobado un examen y por eso no se le había permitido el registro. Lo que hoy nos dice Santiago García es que Montserrat Pazquez no se presentó a su registro como precandidata cuando tenía toda la documentación que había cumplido. Fue decisión de Montserrat no presentarse. Entonces ellos están esperando a que ella reconsidere y pueda ser la banderada del PRI en el municipio de Celaya. A ver, ¿qué cosas? ¿Están hechos bolas? Hay quien dice que Montserrat no daba una presencia alta en encuestas, se manejó muy ampliamente el sistema de la confrontación con Sergio Marcelino, hay quien dice que le quieren imponer a la planilla y ella no quiere dejarse. Total, insuficientes las explicaciones, ¿no? Bueno, bueno, a ver, perdón, ¿se oye un poco sordo? ¿Ya? Ya, mejor, sí. Que en el tema de Sergio Marcelino, él no estaba enterado de si hubo alguna confrontación con Montserrat Pazquez sobre el tema de la imposición que ella quería hacer en la planilla y en las candidaturas a diputaciones locales y federales. La respuesta de Santiago García es que debe llegar a un consenso, no lo negó, pero dijo que en ese punto se quiere llegar a un consenso en el partido para poder hacer las postulaciones en los diferentes cargos y que, bueno, están esperando a que ella pueda reconsiderar, que de cualquier manera están revisando otros perfiles, no precisamente tendría que ser de la militancia, también deja abierta la posibilidad a una invitación ciudadana que haga el partido, pero, pues bueno, ellos siguen apostándole a que Montserrat acepte su inscripción como precandidata del PRI. Así, el proceso que sigue en los siete municipios que quedaron desiertos y en los seis distritos locales es que el Comité Ejecutivo Estatal va a hacer una propuesta que tendrá que ser validada por el Comité Ejecutivo Nacional. ¿Para cuándo? La ley dice que tiene que ser un día antes de las fechas de los registros como candidatos ante la autoridad electoral. Es decir, todavía tienen como un mes aproximadamente, asegura, Santiago García, que no van a llegar hasta esas fechas, que antes ya van a tener a quien postular. Y en el caso de Guanajuato Capital, comenta que sí acudió Tain, llevaba los documentos, pero finalmente lo que estimó la Comisión Estatal de Procedos Internos es que no se habían cumplido. No se habían cumplido con todos los requisitos. Entonces, lo que va a hacer el Comité Estatal es hacer una evaluación de las mujeres en Guanajuato, de los perfiles, para después, no descarta ni a Tain, ni a esta Avelina Aguilar o Mónica Lara, que también se inscribieron como aspirantes a la precandidatura. No descarta ninguna mujer, pero se va a hacer una evaluación para poder llevar la propuesta al Comité Ejecutivo Nacional. Entonces, con esto, Santiago García, al menos en declaración, lo que está haciendo es cerrarle la puerta a aspiraciones que puedan tener Edbert Castro Cerrillo por la reelección, o incluso al mismo Jorge Lacruz Nieto, que él quería ser candidato por Celaya y que finalmente por el tema de género no se le permitió este preregistro como aspirante. Entonces, esos son los puntos, pero también en el municipio de Doctor Mora y Tierra Blanca me parecen interesantes, porque ahí el PRI va a llevar mujer, pero no hay perfil. Dice Santiago que buscaron entre los militantes PRIistas, buscaron en las ciudadanas de Doctor Mora y Tierra Blanca y no tienen perfil para estos dos municipios. No, increíble, no hay una mujer, entonces, en esa zona del Estado, no hay una mujer que les llene el ojo. Para Doctor Mora y Tierra Blanca, no. Bueno, eso dicen ellos. Eso dicen ellos. Así es. Estas fueron las declaraciones de Santiago el día de hoy. Y bueno, a grandes rasgos, esas fueron la postura que tomó el dirigente de Satanás, después de algunos días de silencio, sobre cómo se han llevado los procesos al interior. Escuchamos a Santiago para que de viva voz, ver cómo dijo las cosas, ¿te parece? Lo tienes ahí grabado. Sí, doctor. Ahora vamos a escucharlo. Los medios de comunicación que es casi imposible que podamos hacer el cambio de género. ¿Y por qué se los digo? Primero jurídicamente es improcedente y después políticamente también, y en la práctica menos. Porque para yo poder, o el partido, para poder hacer un cambio de género, necesita bajar o quitar a algún aspirante, o más bien ya a un candidato formalmente registrado en el partido. De tal suerte que no tengo ningún otro municipio, porque entonces el partido estaría en graves dificultades jurídicas y el candidato que ya esté registrado, pues tendría todos los elementos legales para poder impugnar el procedimiento. Entonces, concluyo. No hay forma ni política ni legal para que se cambien los géneros, tanto en el municipio de Guanajuato como en el municipio de Celaya. En el caso de Celaya, ¿qué procede si ya han tenido algún acercamiento con la aspirante Monserrat Vázquez y estas supuestas confrontaciones con Sergio Marcelino y de ahí su desestimiento para competir? No tengo registrado todavía el que ese sea el motivo de su no llegada al registro definitivo. Nosotros hemos estado con una gran actividad, con una agenda muy compleja, revisando y viendo qué es lo que vamos a resolver en los municipios donde no tenemos candidatos. Yo creo que nuestra compañera estará valorando la participación. Para nosotros es un perfil excelente que ha trabajado, que ha puesto todo su empeño en el partido y que sin duda sería una participante en ese municipio de gran valor y con gran entusiasmo y que tiene grandes posibilidades de ganar. ¿Es decir, el partido espera que reconsidere Monserrat Vázquez, acepte la candidatura y en dado caso de que no quisiera, tienen otro perfil y si llega ella la dejarían escoger planilla y diputaciones locales y federales? Nosotros tenemos que no quedarnos de brazos cruzados. El partido está buscando opciones, está buscando opciones para poder presentar alternativas. No podemos estar sujetos a determinaciones de que sí, sí vamos o no vamos. Nosotros estamos en la busca de perfiles para poder resolver el tema. Evidentemente buscaremos el espacio, el momento para poder platicar con ella, con nuestra compañera y que nos ratifique o rectifique su intención de poder participar en esta candidatura que estuvo abierta para que ella personalmente determinara su participación en el proceso electoral. ¿La dejarían elegir planilla, candidaturas a diputaciones locales, federal, que también son las que están ahorita desiertas en el municipio de Celaya? El partido tiene que buscar los equilibrios políticos de las expresiones para que esto le genere fortaleza a todos los candidatos. Bueno, ese es el discurso. En la práctica creo que están resolviendo de otra manera, Carmen. Seguramente, así es, Armando. Bueno, dicen que la gran pelea es en los municipios por las primeras, segundas y terceras regidurías. En lo cual habla de mentalidad perdedora. Santiago, cuando llegó a la dirigencia del partido, dijo que no iba a lucrar con las derrotas, pero parece que sí se está haciendo. Y me imagino que la lista plurinominal de diputados está siendo peleada a cuchilladas. Así lo será. Realmente, sí, y podría ser el próximo conflicto interno, ¿no? Bueno, estamos atentos. Gracias, Carmen, por la información. Gracias, Armando. Hasta mañana, buenas tardes.